¡Guau! ¡Fideos rosados! ¡Qué genial! ¡Quiero probarlos ya! ¿Y tú qué tienes? Y yo tengo un osito de mermelada negro. ¡Tan grande y genial! ¡Lo voy a probar! ¡Guacalán! ¡Yo tengo un pulpo azul! ¡Qué asco! ¡Y tengo que comerlo! ¡Estoy lista para ser el primero! ¡Vamos a probar este enorme osito de mermelada! Y ahora probemos con tenedor y cuchillo. ¡Oh! ¡Eh! ¿Por qué no corta? ¡Qué pesadilla! ¿Este osito de mermelada es de goma? ¡Si te doy un mordisco ahora! ¡Perfecto! ¡Mmm! ¡Pero qué delicioso! ¡Sabe muy bien! ¡Nunca pensé que este osito de mermelada podría ser tan sabroso! ¡Increíble! ¡Y el último trozo! ¡Jane, ahora es tu turno! ¡No! ¡Qué asco! ¡Tengo este horrible pulpo azul! ¡Es tan resbaladizo! ¡Qué asco! Bueno, aunque lo intenté, sabe realmente muy mal. ¡Y aún me quedan los tentáculos! ¡Así que lo comeré! ¡Lo tengo que hacer! ¡Masticar el pulpo es un desafío aparte, pero ya lo hice! ¡Y yo necesito cocinar los videos! ¡Abremos un paquete y echamos dentro! ¡Guau! ¡Topping rosa! ¡Y ahora abrimos esto y tiene flores rosadas! ¡Qué genial! ¡Y este paquete tiene salsa rosa! ¡Increíble! ¡Yo calenté el agua para ti! ¡Guau! ¡Gracias, Itán! ¡Qué amable! ¡Verteré el agua hirviendo sobre los videos y esperamos! ¡Y ya está listo! ¡Hay que probarlo! ¡Los videos se ven tan bonitos y huelen muy bien! ¡Mmm! ¡Pero qué delicioso! ¡Quiero probar las flores ahora! ¡Chicos! ¡Realmente son riquísimas! ¡Me encantan! ¡Esta vez tengo algo interesante! ¡Nunca había probado algo así antes! ¿Qué? ¡Oh! ¡Es un cactus negro! ¡Tan espinoso! ¡Es real! ¡Y yo tengo maíz rosado! ¡Genial! ¡Y seguro que será muy delicioso! ¡No estén celosos! ¡Comienza tú, Itán! ¿En serio? ¿Yo? Bueno, para empezar, limpiaré el cactus de espinas con unas pinzas. ¡No funciona! ¡No puedo quitar ni una! ¡Guau! ¡Con golpes en la mesa podré quitar las espinas! ¡Genial! ¡Ahora tendré que comerlo! ¡Ay! ¡Seguro que no es muy delicioso! ¡Realmente no me gusta! ¡De verdad! ¡Casi come todo el cactus! ¡Y el último trozo! ¡Ay! ¡Lo logré! ¡Aunque me siento muy mal! ¡Lo siento, Jane! ¡Pero tenía que hacerlo! ¡De acuerdo! ¡Es mi turno! ¡Veamos qué me tocó! ¡Guau! ¡Son caramelos! ¡Me encantan los dulces de todas las formas! ¡Guau! ¡Son muy mentolados! ¡Me encantan! ¡Aunque son muy congelados! ¡Y mi cerebro se congeló también! ¡Tenemos que ayudar a Jane urgentemente! ¡Voy a calentarlo con el secador! ¡Uf! ¡Gracias, Itán! ¡Me salvaste! ¡No quiero comer más esos caramelos! ¡Ahora es el turno de Britney! ¡Sí! ¡Ahora es mi turno! ¡Bueno! ¿Qué vamos a hacer? ¡Hay que probarlo! ¡Mmm! ¡Es sabroso! ¡Pero necesitamos preparar algo más! ¡Porque no es tan delicioso! ¡Y haré palomitas! ¡Las palomitas rosas deben ser deliciosas! ¡Vamos a probarlas! ¡Miren nada más! ¡Qué deliciosas se ven! ¡Me las quiero comer todas! ¡Y ahora quiero ver algún video interesante! ¡Por eso prenderé mi canal favorito! ¡Es tan divertido! ¡Me hace reír con cada video! ¡Qué divertido es! ¡Y ahora comeré junto con mis palomitas! ¿Qué pasa? ¿Puedes compartir un poco? ¡Claro que sí! ¡Siempre compartiré! ¡Uno para ti! ¡Y el otro para ti! ¡Así que vamos juntos a ver este video! ¡Oh! ¡Qué buena eres! ¡Se parece a un pequeño extintor! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Yo tengo taquis negros! ¡Deben ser muy, muy picantes! ¡Y yo tengo gelatina de color rosa! ¡Qué divertido! ¿Puedo ser yo la primera? ¡Así que pienso que comeré mejor con esta gran cuchara! ¡Pero qué delicioso se ve! ¡Guau! ¡Realmente tenía razón! ¡Es muy delicioso! ¡Chicos! ¡Realmente me encanta! ¡No tienen ni idea lo delicioso que es! ¡Comeré todo! ¡Ahora estoy llena! ¡Solo miren mi panza! ¡Y tan mira! ¡Es como la gelatina! ¡Prueba! ¡No quiero! ¡Bueno, está bien, lo haré! ¡Qué asco! ¡Pero qué divertidos son! ¡Ahora es mi turno de probar! ¡Nunca había probado algo así antes! ¡Es algo ácido! ¡Y miren! ¡Me pintó la lengua de color azul! ¡Bueno, pues! ¡Ahora es mi turno! ¡Veamos qué tan deliciosos son estos taquis color negro! ¡Espero que no sean tan picantes! ¡Uy! ¡Realmente sí lo son! ¡Muy picantes! ¡Uy! ¡Pero qué pasa! ¡Necesito ayudar con mi extintor! ¡Uy! ¡Al parecer no funciona como esperaba! ¡¿Qué tengo que hacer?! ¡Ya sé! ¡Necesito usar uno real! ¡Todo va a estar bien! ¡Uy! ¡Espera! ¡Ya puedes parar! ¡Es suficiente! ¡Uy! ¡Ahora estoy todo sucio! ¡Y ahora tengo una mermelada de Fanta! ¡Qué delicioso! ¡Y yo tengo una botella de Coca-Cola negra! ¡Nunca probé algo así antes! ¡Y tú, Britney! ¡Sí! ¡Tengo una botella de chocolate! ¡Y además es rosa! ¡Qué genial! ¡Eitan! ¡Empieza! ¡Ajá! ¡De acuerdo! ¡Ahora exprimiré la gelatina de cola en mi boca! ¡Mmm! ¡Es tan dulce y deliciosa! ¡Quiero más! ¡Chicas! ¡No puedo dejar de comerlo! ¡Es realmente deliciosa! ¡Pero miren nada más! ¡Me comí toda la gelatina! ¡Ahora la botella ya no sirve! ¡Oh! ¡Se me pegó en la mano! ¡Y ahora la otra! ¡No puede ser! ¡Pero qué divertido! ¿Qué debo hacer? ¡Claro! ¡Intentaré quitarla con el pie! ¡Debe funcionar! ¡Muy bien! ¡Aunque ahora se me pegó el zapato a la mano! ¿Qué puedo hacer? ¡Ya dejen de reírse! ¡Ahora es tu turno, Jen! Bueno, bueno. Voy a probar. ¡Se ve tan genial! ¡Nunca había comido botellas de mermelada! ¡Mmm! ¡Qué delicioso es! ¡Lintan! ¡Quítate de acá con tus zapatos! ¡Estoy comiendo! ¡Ay! ¡Lo siento! Bueno, bueno. ¡Seguiré comiendo! ¡Qué deliciosa es mi botella fantástica! ¡Muy dulce! ¡Itan, realmente puedes quitar el zapato de la mano! Bueno, déjame ayudarte. ¿Qué? ¡No puedo creerlo! ¡Realmente lo lograste! ¡Muchas gracias! ¡Ahora mis manos están pegadas! ¡No puede ser! ¡Itan, es tan, Itan! ¡Ahora es mi turno! ¡Tengo una botella de chocolate y huele increíble! ¡Y sabe muy bien! ¡Guau! ¿Qué hay ahí adentro? ¡Tengo que sacarlo! ¡Hay que romper la botella! ¡Guau! ¡Adentro hay esquiroskulo rosa! ¡Qué genial! ¡Quiero comerlos todos! ¡Déjame ayudarte, Itan! ¡Tira! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Es increíblemente delicioso! ¡Especialmente el chocolate junto con los esquiros! ¡Chicas, por favor, ayuden a separar mis manos! ¡De acuerdo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Perfecto! ¡Lo logramos! ¡Muchas gracias, chicas! ¡Son las mejores! ¡Aunque no las pienso tocar! ¿Te gustó nuestro video? Bueno, entonces suscríbete para no perderte ningún desafío emocionante. Así que nos vemos a la siguiente. ¡Adiós!